¿Quién le ha dicho que poner 27 millones de euros del presupuesto del Cabildo y ejecutar la obra, no solo poner el dinero, sino ejecutar con nuestros propios recursos técnicos, contratando, licitando, haciendo la inspección, teniendo reuniones, hablando con los proveedores de servicios como Endesa, como Telefónica, garantizando el abastecimiento de aguas en ese edificio, haciendo las obras también de las aguas residuales, arreglando el acceso, haciendo la urbanización, poniendo las camas? ¿Usted cree que eso es quedarse mirando o solucionar los problemas? O hacer que las cosas ocurran. Y eso lo ha hecho el Cabildo, sin tener responsabilidad. Lo que ocurre es que al final uno se queda mirando y dice, ¿para qué hago todo eso si al final me echan a mí la culpa de las cosas que no funcionan? ¿Cuándo es otro lo responsable? Entonces uno tiene la tentación de decir que el gobierno se las entienda y me voy a poner en primera línea de la manifestación para que arreglen las carreteras, para que arreglen los hospitales, para que arreglen el sistema de dependencia. En primera línea de manifestación, y le digo una cosa, si hemos sido muy potentes a la hora de poner recursos para que las cosas empiecen a solucionarse, no sabe usted lo potentes que podemos ser al ponernos a la manifestación. Pues no lo dude. Muy potentes, muy potentes. Pero todavía estoy esperando que el gobierno de Canarias, la consejera de Obras Públicas, que todavía... Le voy a decir una cosa. El año pasado hubo un desequilibrio de inversión en las carreteras, en las islas, en contra de Tenerife. En Tenerife se invirtieron 23 millones de euros menos que en Gran Canaria. El año pasado, y con esos 23 millones de euros hubiéramos terminado la obra de la vía literal, hubiéramos terminado la obra del Chorrillo y hubiéramos terminado el acceso de Fonsalía. Con esos 23 millones. Y todavía estoy esperando que el gobierno de Canarias reequilibre las inversiones. Y yo le voy a estar ahí, pero eso es responsabilidad de unas personas, que son Patricia Hernández, Ornera Chacón y el consejero Jesús Morera. Y estoy dándoles la oportunidad de que resuelvan esos problemas de manera rápida. Y le vuelvo a decir, el primero que se va a poner a la manifestación, si no se resuelven pronto esos problemas, es el cabildo de Tenerife. Bueno, porque que se haga... Y le vuelvo a decir que el cabildo de Tenerife es muy potente, muy, muy, muy poderoso, cuando se pone a pelear delante de una manifestación. Bien.